Centro Nacional de Educación a Distancia ¿Por qué aprender instalaciones sanitarias y de gas en el Centro Nacional de Educación a Distancia? Porque somos líderes en capacitación y formación profesional desde hace más de 50 años. Porque tenemos una plataforma de aprendizaje online, moderna y amigable, que te permite aprender desde tu casa o en el lugar donde estés de manera rápida y eficiente. Porque el curso de instalaciones sanitarias y de gas te ofrece videos con procedimientos paso a paso y clases en vivo online con instructores profesionales que te acompañan en tu aprendizaje. Y cuando hayas adquirido los conocimientos, podrás realizar la evaluación final y obtener tu certificado o diploma. Con el curso de instalaciones sanitarias y de gas podrás aprender acerca de materiales y herramientas, conceptos de residuos, instalaciones, presión, agua corriente y cálculo de cañerías, técnica de roscado y empaquetadura, técnica de termofusión, soldadura blanda, estructura de instalaciones, depósitos de reserva y cámaras de inspección, albañilería sanitaria, instalación de sistemas de desagüe, instalación de sistema de agua corriente, pruebas hidráulicas y manométricas, armado y montaje de griferías, colocación de aparatos sanitarios, sistema de gas natural y reglamentos genéricos, cálculo de cañerías de gas, procedimientos de seguridad para instalaciones de gas, funcionamiento y revisión de calentadores de agua y cocinas a gas. No esperes más. Aprovecha esta oportunidad de capacitarte con el Centro Nacional de Educación a Distancia. Inscríbete ahora o pide más información. ¿Qué es el Centro Nacional de Educación a Distancia? Es una institución especializada en el dictado de cursos de capacitación y formación profesional online con más de 50 años de trayectoria y presente en todos los países de América y con sedes regionales en Estados Unidos, México, Chile, Paraguay, Argentina y Uruguay. Los cursos puedes realizarlos desde cualquier país donde te encuentres y en el horario de tu conveniencia. Se imparten una gran variedad de cursos y carreras que el alumno recibe mediante Internet. El aprendizaje es online y se realiza a través de videos y o materiales didácticos especialmente diseñados con explicaciones y procedimientos paso a paso. Ahora nos dirigimos hacia el Centro Nacional de Educación a Distancia. Vamos a conocer las distintas áreas de la institución. Aquí vemos el Departamento de Administración y Servicio al Alumnado. A continuación, conoceremos los salones, laboratorios y talleres donde se producen las videoclases y videoconferencias en vivo de los cursos online. Encontramos un completo taller de mecánica automotriz, el taller de mecánica de motos, el laboratorio de refrigeración y aire acondicionado. Aquí podemos ver el laboratorio de electricidad y electrónica, el laboratorio de soldadura. Aquí podemos apreciar el Aula Taller de Aerografía y Arte. Y también el Salón de Informática. Tenemos en imagen el Aula Taller de Construcción, Instalaciones y Carpintería. Y aquí vemos el completo taller de cerrajería. Vemos ahora los magníficos laboratorios de gastronomía y repostería profesional. Aquí podemos apreciar los modernos salones de peluquería y estética capilar. Vemos ahora el Salón Profesional de Estética Corporal, Cosmetología y Maquillaje. El Aula de Estética, Salud del Pie y Terapias Alternativas. Aquí vemos los salones del área educación. Y también tenemos salones y estudios, donde se producen las carreras y cursos empresariales, como secretariado, marketing, administración, hotelería y más. El Centro Nacional de Educación a Distancia también produce cursos en exteriores, utilizando todos los recursos necesarios, como por ejemplo en la producción de los cursos de agronomía. Conozcamos ahora el Departamento Educativo y el proceso de producción de cursos y tutorías. El Departamento Educativo planifica la producción de cursos, actualizaciones y tutorías. Aquí vemos al docente y al equipo de producción realizando una actualización del curso de mecánica automotriz. En este caso, vemos al docente de fotografía realizando una tutoría online en vivo, respondiendo consultas en tiempo real a los alumnos del curso. Estos contenidos son editados y adaptados por profesionales, que luego los incorporan al aula virtual correspondiente a cada curso. No esperes más, inscríbete ahora o pide más información. No esperes más, inscríbete ahora. ¡Suscríbete ahora!